Hola que tal, excelente tarde amigos de Mario Toys, ya nos encontramos transmitiendo en vivo el día de hoy tenemos algunos artículos nuevos, un poquito de mercancía nueva vamos a esperar a que se conecten otras personillas en lo que comenzamos la transmisión vamos a echarle una vueltecita a lo que tenemos aquí, ya saben como ustedes o la mayoría de ustedes ya saben, nosotros somos Mario Toys nos ubicamos en Actopan Hidalgo y realizamos envíos a cualquier parte de la República Mexicana pueden contactarnos vía inbox o al teléfono 772-141-1046 o 772-169-6067 ¿sale? llegó un poquito de mercancía, bueno ya se vendió un poco, vamos a subir lo que nos quedó y ya saben, nosotros tenemos más artículos disponibles, si desean recibir nuestro catálogo de artículos en stock pues únicamente envíenos un whatsapp por favor y nosotros con gusto se los enviamos bueno pues ya hay 20-22 visualizaciones, vamos a comenzar a subir las piezas 1-24 que la mayoría son resurtidas, luego nos vamos con lo poquito que quedó, 1-64 y terminamos con lo 1-18 ahí tenemos un coleccionador que está bien padre, este se los recomiendo vamos a pasar las cosas, esperamos haya algo de su agrado, cualquier cosa nos mandan un mensajito aquí y nosotros con gusto los contestamos ¿sale? voy a acomodar el teléfono, ahí está vamos a ver ya hay conexión, ya buenas tardes a todos los que están conectados vamos a hacer dinámica como siempre obviamente para todos los amigos nuevos que apenas es la primera vez que ven esta transmisión lo único que tienen que hacer es darle like y compartir si llegamos a las 200 visualizaciones hacemos un regalo totalmente en vivo ahorita durante la transmisión ¿sale? vamos a comenzar pues con la 454 ok, tenemos esta pieza, es una Chevrolet Pickup 454 SS del año 1992 en escala 1-24 de la marca Motor Max este vehículo viene con la carrocería totalmente de metal llantas de goma, apertura de puertas, cofre, cajuela, motor e interiores detallados muchísimas gracias a todos los que están reaccionando amigos ojalá y nos puedan apoyar compartiendo nuestro video se los vamos a agradecer muchísimo lo pueden compartir en cualquier grupo que tengan ahí, aquí en Facebook o pueden etiquetar a sus amigos o pueden compartirlo en su perfil Jorge Vigios Cruz Ángeles, ¿qué tal amigo? mucho gusto le mandamos un saludo hasta Whisky Lucan gracias por seguir nuestra transmisión ojalá y nos pueda apoyar compartiendo nuestro video se lo vamos a agradecer muchísimo Diego Hernández, si tenemos algunos vehículos en escala 1-18 ahorita los vamos a pasar y también tenemos stock en algunos vehículos en stock mándanos un WhatsApp si gustas y nosotros con gusto te mandamos catálogo de artículos 1-18 además de que acabamos de subir las novedades de AutoArt aquí en las publicaciones de la página pueden checarlas para agosto pueden empezarlas a pagar ahorita y les damos 12 semanas de plazo para pagarlas solicitan su pieza y la empiezan a pagar con calmita paguitos semanales ya cuando llegue ya está prácticamente pagada sale vámonos con el siguiente artículo es resurtido es el Nissan Skyline GTR BNR34 de Brian O'Connor de la película número 4 de Rápidos y Furiosos este vehículo cuenta con la carrocería totalmente de metal tiene llantas de goma apertura de puertas, cofre, cajuela el motor y los interiores vienen detallados el vehículo es de la marca Yada Toys y tiene un costo de 480 pesitos muchísimas gracias a todos los amigos que están reaccionando a nuestra transmisión nos gusta ver los corazoncitos aquí en la pantalla se los agradecemos mucho y ojalá y nos puedan apoyar compartiendo nuestro video ya vamos, de hecho vamos muy bien vamos bastante bien vamos en 40 visualizaciones entonces lo único que tienen que hacer es compartir el video en cualquier grupo que tengan de Facebook si llegamos a las 200 hacemos el regalo totalmente en vivo de un artículo 124 sale este nada más denle like denle compartir pueden comentar también este eso ayuda a que las publicaciones suban un poquito en las visualizaciones vámonos con el siguiente artículo disponible de la película de Rápidos y Furiosos traemos el Dodge Charger Daytona en escala 1.24 de la marca Yada Toys el vehículo cuenta con carrocería de metal tiene llantas de goma cuenta con apertura de puertas cofre y cajuela el motor y los interiores vienen detallados y el costo de la pieza es de 480 pesitos vámonos con el siguiente artículo vamos a acomodar estos aquí para que queden de fondo y vamos a mostrarles más artículos el día de ayer les platico el día de ayer vimos la película de Rápidos y Furiosos está fumadona pero está entretenida entonces si no la han visto se las recomiendo se van hasta a reír un rato yo creo Dodge Charger RT de Dominic Toretto en escala 1.24 este es de la película número 4 me parece porque es el color negro mate viene en color negro mate el vehículo viene con la carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cofre, cajuela motor e interiores detallados bueno aquí este este trae el cofre desmontable porque trae ahí como pueden observar el carburador de fuera este por eso viene con el cofre desmontable cuenta con apertura de puertas la cajuela el motor y los interiores vienen detallados y el costo de la pieza es de 480 pesitos vamos excelente amigos de hecho ya vamos en 45 visualizaciones apóyenos compartiendo el video si llegamos a las 200 visualizaciones hacemos un regalo totalmente en vivo lo único que tienen que hacer es compartir nuestro video y pues ya con eso van subiendo las visualizaciones poco a poquito este vámonos con el que tal amigo Erasmo Valencia bienvenido a nuestra transmisión ojalá y nos pueda apoyar compartiendo nuestro video Charger que tal amigo bienvenido gracias por seguir nuestra transmisión ah ya este tienes que cerrar sesión como que cierras la sesión y vuelves a abrir este saludos amigo bienvenido gracias ojalá y nos pueda apoyar compartiendo nuestro video Dodge Charger RT este pues es el año 1970 en escala 1.24 de la marca Yada Toys este vehículo viene con la carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cajuela cofre desmontable motor e interiores detallados el costo de la pieza es de 480 pesitos y este es el brilloso este de acá es el mate este es el brilloso cambian los rines me parece que este es de la película número 5 o 6 es el que estrella contra un helicóptero la verdad no recuerdo que número de película es pero bueno si alguien lo recuerda pues déjenoslo aquí en los comentarios y vámonos con uno de los que más nos piden de esta saga de rápidos y furiosos que es nada más y nada menos el Jetta de Jesse este vehículo cuenta con carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cofre y cajuela el motor y los interiores vienen detallados el costo de la pieza es de 480 pesitos ahí está el Jetta de Jesse en escala 124 de la marca Yada Toys y vámonos con el siguiente vehículo siguiente vehículo de rápidos y furiosos estos todos son resurtidos es por eso que me los estoy chutando de volada este vamos bastante bien de hecho ya vamos en 47 visualizaciones amigos sigan compartiendo el vídeo ojalá y podamos llegar a la meta de las 200 si lo logramos hacemos un regalo de un vehículo totalmente en vivo sale vámonos con el Mitsubishi Eclipse de Brian O'Connor de la película número 1 de rápidos y furiosos este vehículo es de la marca Yada Toys cuenta con apertura de puertas cofre y cajuela el motor y los interiores vienen detallados la carrocería es de metal y las llantas de goma el costo de la pieza es de 480 pesitos siguiente modelo disponible siguiente modelo disponible este es de la nueva película de rápidos y furiosos este es de la película número 10 o 9 si hay 1.18 amigo Erasmo Valencia ahorita con gusto mostramos algunas piezas que nos llegaron a ver si hay algo de su agrado Dodge Charger del año 1970 en escala 1.24 de la marca Yada Toys vehículo con carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cofre y cajuela el motor y los interiores vienen detallados el costo de la pieza es de 480 pesitos este es de los más recientes muchísimas gracias al amigo Betancurs Luis gracias por seguir nuestra transmisión y por la recomendación se lo agradecemos muchísimo al amigo Guillermo José le mandamos un saludo hasta Valle de Chalco y al amigo Alan Nava y ese rojo de rápido y furioso el Daytona está en 480 amigo Alan Nava todos los rápidos y furiosos en escala 1.24 los tenemos estamos en 480 pesitos sale vámonos con otra pieza de rápido y furioso creo que con esta ya concluimos es nada más y nada menos que la camioneta de Brian O'Connor de la película número 1 es la Ford F-150 Lightning en escala 1.24 de la marca Yada Toys este vehículo pues cuenta con la carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cofre la tapa de la batea cuenta con apertura carrocería de metal llantas de goma motor e interiores detallados el costo de la pieza es de 480 pesitos que tal amigo Espejel Espejel Daniel le mandamos un saludo hasta Texcoco Estado de México amigo Javier Cris Hernández le mandamos un saludo hasta Zacatecas muchísimas gracias a todos los que siguen nuestra transmisión ojalá y nos puedan apoyar compartiendo nuestro video se los vamos a agradecer muchísimo con que lo compartan una vez en cualquier grupo que tengan ustedes es de bastante apoyo para nosotros y se los vamos a agradecer infinitamente de verdad es un gran apoyo con que lo compartan le den like o lo comenten es mucho para nosotros representa mucho para nosotros y se los agradecemos que tal amigo Ulises Chapa muy buenas tardes bienvenido a nuestra transmisión ojalá y nos puedas apoyar compartiendo nuestro video ahí está Chevrolet Belair del año 1957 en escala 1.24 de la marca Yeda Toys este es nuevo modelo la configuración de color es nueva y los rines son nuevos este viene en la parte superior en color negro mate y abajo en negro semi mate el costo de esta pieza es de 480 pesitos el vehículo cuenta con la carrocería totalmente de metal llantas de goma apertura de puertas cofre cajuela el motor el motor y los interiores vienen detallados y el costo de la pieza es de 480 pesitos que tal amigo Leonardo Drew le mandamos un saludo hasta Ensenada muchísimas gracias por seguir nuestra transmisión ojalá y nos pueda apoyar compartiendo nuestro video ahora vámonos con otro otra pieza bastante buena esta también es reciente de Yeda Toys esta está chula me gusta los colores y pues obviamente es un Playmon Road Runner y viene con la figura de El Coyote chequen nada más que preciosa pieza es un Playmon Road Runner del año 1970 en escala 1.24 de la marca Yeda Toys suyo el Belair amigo Erasmo Valencia muchísimas gracias por su compra lo agregamos a su pedido y viene con Willy El Coyote ahí está la figura pues es totalmente de metal la figura del Coyote es totalmente de metal el coche pues viene en color azul con el correcaminos en la puerta ahí está los gráficos del correcaminos en la puerta está bastante bonito el color es un azul metálico con la figura del correcaminos obviamente pues representa algo del vehículo el Road Runner suyo el Playmon amigo Erasmo Valencia el costo era de 600 pesitos lo agregamos a su pedido muchísimas gracias por su compra y nos vamos con la siguiente pieza en escala 1.24 que también es resurtido pero se nos ha vendido bastante bien y es nada más y nada menos que el Nike Rider el kit este Pontiac de los 80's super auto amigo Ulises Chapa tú y yo cuál ponme el modelo creo que ya te lo ganaron supongo que te referías al Road Runner pero te lo te lo consigo sin ningún problema te consigo el Road Runner ya se lo llevó ahorita el amigo Erasmo Valencia pero te lo consigo nuevamente vámonos con el kit el kit esta chulada de pieza me encantó por este detalle en las luces el vehículo viene con las luces funcionales cuenta con apertura de puertas cofre cajuela el motor y los interiores pues vienen detallados y la pieza viene bastante bien hecha no viene nada exagerada no viene nada exagerada viene con las llantitas muy bien la escala muy proporcionada no como Yada Toys que bueno todos los de Yada Toys por lo regular este estaba en 600 el del Correcaminos viene con las llantas exageradotas amigos este recuerden o para los que son nuevos la dinámica ya saben que es bastante sencilla tienen que poner la palabra mío y después el artículo que estén solicitando ¿sale? para que no nos confundamos porque luego la transmisión va desfasada y ya no sé cuál le pusieron mío por ejemplo Lalo Lalo mi papi Muñoz este le puso mío pero supongo que se refiere al kit ojalá y nos pueda confirmar el Correcaminos está en 600 amigo este amiga Viridiana Melchor también se lo puedo conseguir uno para el amigo Luis Eschapa y uno para la amiga Viridiana si es que lo quiere me confirman porfa Gildardo amigo muchísimas gracias por seguirnos en transmisión le mandamos un saludo gracias por compartir nuestro video y le agradecemos todo muchísimo a todos los que están compartiendo el video Adán Herrera el de kit el de kit está en 600 pesos amigo el kit está en 600 perdón 630 pesos esta pieza escala 1.24 de la marca Yada Toys vehículo con carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cofre cajuela motor e interiores detallados y el costo es de 630 pesitos ahora vámonos con un bochito para todos aquellos fanáticos de volkswagen tenemos este precioso bochito de la película de bumblebee de la de este de la más reciente fue la ok claro que si amigo Ulises Chapa con muchísimo gusto te conseguimos tu playmon para la próxima semana bumblebee de transformers en escala 1.24 de la marca Yada Toys vehículo así es los mandamos a domicilio amigo Alan Nava el costo es de 200 pesitos tu guía a través de FedEx 175 si la compras por Mercado Libre y Correos de México hasta 80 pesos pero no lo recomendamos mucho pero bueno tratamos de mandarlo más protegidos posibles pero en Correos de México si no podemos ofrecer tanta garantía ok no ha salido en 1.18 amigo Ulises Chapa de hecho el Roadrunner el amarillo que creo que alguna vez viste ya no pude conseguir más me quedé corto de piezas esa vez si nos hicieron falta como 4 o 5 piezas claro que si amigo te lo llevamos bumblebee y Charlie de la película de transformers vehículo con carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cofre cajuela el motor y los interiores vienen detallados y el costo de la pieza es de 630 pesitos ahí está para todos los fanáticos de Volkswagen o de la serie saga de transformers vámonos con un Datsuncito ahorita vienen vienen 4 piezas nuevas en escala 1.24 que es la primera vez que nos llegan ahorita se las voy a mostrar mientras vámonos con este precioso Datsuncito 510 en escala 1.24 de la marca Maisto esta pieza pues viene con la carrocería totalmente de metal llantas de goma apertura de puertas cofre el motor y los interiores vienen detallados bastante recomendable esta pieza se nos ha vendido muy bien este ojalá el costo es de 450 pesitos ahora vámonos con el siguiente artículo disponible de la marca M2 Machines esta marca que recomiendo mucho por la calidad que nos maneja las proporciones muy buenas y los detalles bastante bien elaborados vámonos con esta pieza es un Nissan Fire Lady del año 1970 en escala 1.24 de la marca M2 Machines este precioso vehículo pues viene con la carrocería totalmente de metal viene con llantas de goma viene con apertura de puertas y cofre y les puedo decir que el motor y los interiores vienen bastante bastante bien detallados estas piezas se las súper recomiendo por la calidad que maneja M2 Machines el costo de la pieza es de 600 pesitos ahí está el Datsun y ahora vámonos con una preciosa preciosa combi cheque nada más que chulada de combi esta viene como en una versión oxidada es una combi del año 1960 que es la 23 ventanas en escala 1.24 de la marca M2 Machines este vehículo viene con la carrocería de metal viene con las llantas de goma apertura de puertas cajuela el motor y los interiores vienen detallados no tiene laica ni per sport con luz como el kit si pero en 1.18 amigo adán herrera reséndiz ahorita te lo muestro ahorita te lo muestro es la nueva línea de de yada toys este que que acaba de salir y sacó el laica ni per sport con figura y con luces en escala 1.18 y el costo es de 1200 pesitos creo que vale bastante la pena ahorita te lo voy a mostrar este estábamos con la combisita escala 1.24 de la marca M2 Machines vehículo con carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cofre motor e interiores detallados el costo de la pieza es de 600 pesitos el anterior el todos los M2 Machines están en 600 pesos en escala 1.24 tenemos este set de figuras amigos este set de figuras en escala 1.24 que está bastante bueno por ahí les subí unas fotos son de resina son de la marca de la marca american diorema y el costo de estas piezas es de tan solo 250 pesitos estas están bastante buenas para decorar ahí sus vehículos chequen más o menos cómo se ven así viene una mujer y un perrito qué tal amigo Oscar Omeroska muy buenas tardes bienvenido a nuestra transmisión el costo de la pieza es de que ni siquiera sé qué estoy diciendo este ojalá nos puedas apoyar compartiendo iba a decirles eso que ya íbamos en 70 visualizaciones ya bajamos a 60 amigos que se van conectando o que nos están viendo recuerden que tenemos regalo lo único que tienen que hacer es compartir nuestro vídeo si llegamos a las 200 visualizaciones hacemos un regalo totalmente en vivo yo creo que con una vez que compartan los 60 que nos están viendo logramos la meta así que ojalá y nos puedan apoyar compartiendo nuestro vídeo y podamos llegar a la meta de las 200 visualizaciones la neta si se me fue el avión bien gacho amigo eric sánchez muy buenas tardes bienvenido a nuestra transmisión ojalá y nos pueda apoyar compartiendo nuestro vídeo adan herrera si este el perrito no me vaya alburear la figura de la mujer con el perro vienen juntas es el set y cuestan 250 pesitos amigo lucen super bien por ahí subí unas fotos de la de la figura ya con el con el este con un vehículo a escala y unas fotos y creo que se ven bastante bien este el de hello kitty ya no tenemos hello kitty así si tenemos este está en 630 o en 600 630 el skyline de hello kitty amigos amor a rubén tenemos una pieza disponible ford mustang bus 429 en escala 1 24 de la marca m2 machines este precioso vehículo cuenta con la carrocería totalmente de metal llantas de goma apertura de puertas cofre y cajuela motor e interiores muy muy bien detallados les repito la marca en a ver si puedo ponerle un poquito más de luz aquí en el motor para que lo puedan checar la marca m2 machines viene muy bien detallada para los que tienen alguna pieza de esta marca lo pueden confirmar o este al amigo jose antonio pc muchísimas gracias por seguir nuestra transmisión ojalá y nos pueda apoyar compartiendo nuestro vídeo mauricio hernández no tenemos secto en escala 124 una disculpa aquí está el skyline de hello kitty que se nos ha vendido bastante bien es el nissan skyline gtr bnr 34 de la marca yada toys vehículo con carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cofre cajuela motor e interiores detallados y el costo de la pieza es de 630 pesitos además de que incluye la figura de hello kitty totalmente metálica está bastante padre la verdad está muy curioso este skyline se los recomiendo mucho hasta la caja está bonita chequen el fondo el fondo de la caja los gráficos del vehículo está bastante bastante curioso y el costo es de 630 pesitos victor cervantes el costo del jetta de jesse está en 480 pesitos amigo victor ahí está disponible me quedan dos piezas disponibles del jetta sale muchísimas gracias amigo eric sánchez por compartir nuestro video le agradecemos muchísimo y este le mandamos un saludo juan carlos guaje maya suyo el skyline de hello kitty recuerden que al final de la transmisión confirmen su pieza vía whatsapp al 772 169 6067 betas tuner speed amigo speed reloj que se cambia el nombre a cada rato este se lo consigo el de hello kitty porfa mándenme un whats para conseguírselo si no confirman se lo paso a usted y si en caso de que si confirmen se lo consigo de todos modos adan herrera resendis gracias por compartir amigo adan herrera resendis si hay otro de hello kitty tenemos disponible ok suyo uno para el amigo betas tuner speed y el otro para juan carlos los dos alcanzaron este skyline rosita de hello kitty 1900 dice el amigo gildardo así es manejan un nivel excelente m2 tengo un mustang 1965 2 más 2 edición de 50 aniversarios y en la parte inferior de la caja da la descripción ok es rodríguez al amigo adan herrera rodríguez ya le estoy cambiando el nombre para guardar el secreto ahora si vamonos con esta nueva linea de la marca welly de hecho los gráficos de las cajas es bastante similar a lo que yada toys acostumbraba con su misma linea que era rowlider o street low street low se llamaba la marca de yada toys hace ya unos 15 años yo creo mas o menos que yada toys no sacaba nada así o no saca nada así y ahora la marca welly nos ofrece esta linea de low rider collection en escala 1.24 este vehículo pues como pueden observar viene con la carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas e interiores detallados los rines de rayos representativos de de esta esta este tipo de de autos de low rider ahí está los rines de rayos y pues los dos tonos en la camioneta el costo de esta pieza es de 420 pesitos están bastante bien elaborados los rines están bastante bonitos y el precio está bastante accesible 420 pesitos esta preciosa pieza de la línea low rider collection que tenemos cuatro modelos diferentes que son los que acaban de salir y ahorita con gusto se los voy a mostrar este es un chevrolet impala ss 396 en escala 1.24 de la marca welly este vehículo pues cuenta con la carrocería totalmente de metal llantas de goma apertura de puertas y cofre el motor y los interiores vienen detallados además de que los interiores no vienen en negro como costumbran algunas marcas vienen en dos tonos vienen con los asientos en café el volante negro creo que trae muy buen detalle es la primera vez que nos llegan si no se venden ya estaremos subiéndole las fotos a detalle pero se los recomiendo costo 420 pesitos además de que nada más son cuatro para que tenga su colección completita no son tantos vehículos y están bastante padres por ejemplo este color de este impala chequen que bonito color es ok juan carlos juan carlos suyo la camioneta y el impala beige ahorita le muestro los otros dos a ver si le gustan y ojalá y se anime con las otras las otras dos piezas mientras estas dos suyas para el amigo juan carlos jesús arturo muchísimas gracias por compartir le mandamos un saludo le agradecemos bastante a toda la banda que nos apoya compartiendo esto es gracias a ustedes y pues ojalá y nos sigan apoyando con la compartida se los vamos a agradecer infinitamente ahora si vámonos con este precioso chevrolet impala del año 1963 en escala 1 24 de la marca welly este vehículo pues viene con la carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas apertura de cofre el motor y los interiores vienen detallados y pues aquí se puede apreciar un poquito mejor que buen nivel de detalle trae en los interiores en el detalle de los interiores si le echaron ganitas habrá que ver cómo viene el motor pero welly siempre se rifa tiene muy buenos cortes y muy buenos acabados en sus piezas bastante bonito el color me gusta la configuración del verdecito con el cafecito en interiores el costo de la pieza es de 420 pesitos este chevrolet impala convertible del año 1963 y vámonos con la última troca de esta serie de lowriders que viene es exactamente la misma una pick up 1953 si es la misma si es el mismo modelo pero en color azul con las salpicaderas en color negro la camionetita pues viene con la carrocería totalmente de metal llantas de goma apertura de puertas y la tapa de la batea también cuenta con apertura el costo de la pieza es de 420 pesitos mavericks están descontinuados por el momento amigo jose antonio pero si nos llegan aquí los estaremos subiendo camiones torton no amigo yoshitel ahí si te fallo ahora si ya acabamos con los 1.24 vámonos con lo 1.18 estas piezas para los fanáticos vamos a empezar con el amigo que nos preguntó por la el este los de yada toys los de rápidos y furiosos cheque nada más que belleza ok los otros dos también amigo dice el amigo juan carlos este maya claro que si no se como se pronuncia su segundo apellido por eso me lo brinco juan carlos maya suyo los otros dos de street low o de low rider perdón este vámonos con esta preciosa pieza que ya se las había mostrado anteriormente pero para el amigo adan herrera que lo quiere checar pues vamos a mostrársela el vehículo pues viene bastante bien elaborado ya habían sacado este coche anteriormente pero no incluía la figura ni este excelente detalle que les quiero mostrar las luces vienen funcionales cuenta con la luz funcional y la luz trasera también los faros y calaveras ahí está ahí está chulada de piezas no no pasa el 1.64 todavía amigo speed re loco pero ya nos quedó poquita poquita mercancía ahorita se la mostramos con muchísimo gusto acabándolo 1.18 que son 6 piezas únicamente vamos a acabar rápido este vehículo con carrocería de metal ya 1200 pesos amigo adan herrera hernández y para todos los amigos que nos están viendo recuerden que manejamos facilidades de pago por ejemplo este lo pueden pagar a 10 semanitas solamente pagarían 120 pesos a la semana y en 10 10 semanas ya la pieza está totalmente liquidada recuerden que manejamos facilidades de pagos en todos nuestros artículos lo único pues mándenos un whatsapp pueden armar un paquete por ejemplo si solo son este si solo son cuatro rápidos y furiosos o varias piezas unos 64 este ahí podemos acomodarnos con las facilidades de pago amigos así que échenle gana así es amigo adan herrera este nos hemos puesto accesibles con eso la verdad nos ha funcionado muy bien este y pues hemos apoyado a la banda para que se hagan de sus piezas en paguitos chiquitos sale así que ahora sí que ahora sí que échenle ganas pero ya los iba a alburiar mejor ya no lo digo este ahí está el nissan gtr r35 modelo 2009 en escala 118 de la marca yada toys vehículo con carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas cofre cajuela motor e interiores detallados y el costo de la pieza es de 1200 pesitos incluye la figura de brian o'connor luces totalmente funcionales y el costo es de 1200 pesitos claro que sí amigo adán herrera hernández ahorita en los comentarios te ponemos los números 772 141 10 46 y 772 169 60 67 y este qué les iba a decir ahorita lo ponemos los escribimos y de todos modos los números están en todas nuestras publicaciones ahí colocamos nuestros datos de contacto para que nos escriban y nos manden un mensajito cualquier cosa ahí por whatsapp nos pueden solicitar catálogo nos pueden hacer preguntas de lo que ustedes quieran bueno de vehículos verdad este y estamos para servirles así es así es amigo adán herrera rodríguez este listo ahora sí vámonos con el lycan hyper sport que en sí son son este tres piezas de esta serie de esta colección que han salido es el lycan hyper sport el nissan gtr y el toyota supra que desde mi punto de vista es el más bonito ahorita no tenemos el toyota supra pero me gustó por la cuestión de que trae las luces en la parte inferior entonces se ilumina todo el piso así como en la película creo que hasta me puedo atrever a decir que está mejor que el de que el eclipse de green light sale ahí está vámonos con esta pieza es el lycan hyper sport en escala 118 de la marca yada toys este vehículo pues viene con la carrocería totalmente de metal llantas de goma apertura de puertas cofre cajuela y viene con el alerón funcional además de todo o sea apertura de puertas cofre y cajuela que casi siempre todos lo traen y además de todo el alerón viene funcional tiene movimiento el alerón y pues obviamente las luces como ya les había dicho de esta colección luces faros luces delanteras funcionales y luces traseras así es ahí está amigo ahí está ahí está preciosa pieza además de que viene con la figura de dominic toretto totalmente de metal en escala 118 estas en una vitrina las tres piezas se han de ver bastante bien bastante bastante bien vámonos con el siguiente artículo siguiente artículo disponible para todos los amigos fanáticos de volkswagen tenemos esta pieza que nos costó bastante que nos la dieran porque no la querían sacar ninguna marca la sacaba y pues bueno por fin salió la volkswagen caddy ya la habíamos tenido anteriormente pero la mantenemos resurtida constantemente porque es una pieza que si hubo un tiempo que nos estuvieron preguntando bastante pero ninguna marca la fabricaba ya la marca sólido se encargó de hacer este vehículo y es una volkswagen en caddy en escala 1.18 de la marca sólido la camioneta viene con la carrocería totalmente de metal viene con llantas de goma cuenta con apertura de puertas y la dirección funcional auto art solo tengo el viper amigo mariano sánchez tengo el viper srt este en auto art de para envío inmediato o sea pero todo la supongo que es la primera porque tres faros redondo amigo adán herrera y amigo mariano sánchez subimos todo el catálogo de las novedades de agosto si gusta checar abajo puede ir pidiendo su pieza y también ya sabe con facilidades de pago las piezas las anuncian ahorita ya hicieron la preventa las liberan hasta agosto 30 y estarían llegando por julio agosto septiembre a mediados de septiembre más o menos las piezas todo ese lapso tienen para pagarlo o en ese caso manejamos 12 semanas hasta en auto art manejamos hasta 12 semanas para liquidar sus piezas entonces amigo mariano si gusta mandarnos un whatsapp le mandamos el catálogo de las piezas que salieron o de lo que le podemos conseguir sale vámonos entonces con la volkswagen caddy en escala 118 de la marca sólido vehículo con carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas interiores detallados dirección funcional viene con los rines tipo bbs ahí está y pues bueno el costo de la pieza es de 1590 pesitos ahí está la la caddy de welly y vámonos con las siguientes piezas de de esta marca acme que me encanta cheque nada más que preciosa pieza esta chevrolet c10 no sé si alguien ya tenga varias de esta línea hemos tenido como 3 o 4 modelos la la anterior era la azul sunoko ahora tenemos la de smokey unique una chevrolet c10 del año 1967 en escala 118 de la marca acme esta pues es una edición super limitada a únicamente 612 piezas es una pieza con excelente excelente nivel de detalles ya los que han comprado la marca acme o gmp obviamente conocen este el nivel de detalle que nos manejan estas piezas y ahorita la vamos a mostrar un poquito para que la conozcan o para que la vean y cheque nada más que chulada de piezas ahí está cheque nada más que preciosura la configuración de colores está bastante 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 bonita el color negro con en dorado y la franja roja ahí está cheque nada más ahí está si les gusta denle like compartan comenten lo que sea cheque nada más que belleza es una chevrolet c10 del año 1967 en escala 1.18 de la marca acme limitada a 617 piezas ahí está esta pieza pues obviamente viene con apertura de absolutamente todo carrocería de metal llantas de goma cheque nada más que belleza los rines están preciosos y el centro en dorado costo de la este 3450 el costo de la c10 es de 3450 cheque nada más que chulada pisagras detalladas interiores alfombrados obviamente ya les había mostrado en algunas piezas que abre la guantera la guantera tiene apertura las las viseras son funcionales ahí está viseras funcionales y el nivel de detalle creo que la antena también es funcional así es la antena viene funcional como pueden observar ahí está apertura de cofre chequen ustedes las bisagras como vienen detalladas como las reales todos los cables del motor cables de bujías los frenos aquí están todo viene muy bien detallado y el costo de la pieza pues ya les dije es de 3450 pesitos por ejemplo si quisieran esta pieza en 10 paguitos semanales únicamente pagarían 345 pesos a la semana vamos a checar que número nos tocó en este caso esta es la número 596 todas las piezas de esta línea pues vienen seriadas y con un excelente nivel de detalle que preciosa pieza les recomiendo por ejemplo van a seguir saliendo van a seguir saliendo obviamente más configuraciones y una colección de todas las todas las este todas las variantes de esta pieza pues se ha de ver bastante padre así en una vitrina con todas las puras C10 nada más diferentes colores ahora vámonos con otra pieza de la marca Acme que también está chula 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 todo lo de Acme la verdad tienen bastante buenos acabados muy buenos acabados bastantes detalles muy bien detallados y chequen nada más este precioso Playmon bueno es Playmon Hemi Kuda también aquí lo conocemos como Barracuda Barracuda era la versión normal y Kuda era la versión potente no es un Playmon Hemi Kuda del año 1969 en escala 1.18 de la marca Acme cheque nada más que chulada esta línea Street Fighter pues obviamente viene como tipo pro 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 este el estilo este en edición limitada a 930 piezas únicamente y pues vamos a sacarlo de su caja para que ustedes lo puedan apreciar el costo de este Playmon Barracuda es de 3,675 pesitos únicamente los rines están preciosos se ve bastante rudo así con el cofre en negro mate viene desmontable el cofre pero trae sus seguritos trae sus chavetas detalladas ahorita se las voy a mostrar están algo complicadas de sacar así que no me voy a arriesgar a que salga volando uno porque ya me pasó que la quise destapar y salió volando una una chaveta en alguna transmisión este chequen nada más que belleza suyo el Playmon amigo Erasmo Valencia sabía que usted se lo iba a quedar sabía que no lo tenía este bien atornillado bueno pero ya lo ya lo ya lo pidió el amigo Erasmo Valencia de hecho trae chavetas de repuesto aquí están porque se ve que es un problema muy común trae sus chavetas de repuesto no hemos hecho la rifa del Lamborghini amigo Aaron Avila ahí les estaremos a ver si la podemos hacer ahorita a ver si la podemos hacer ahorita amigo Aaron Avila ahorita durante esta transmisión chequen ustedes las chavetas que les comento trae sus cuatro chavetas en las esquinas del cofre el cofre es desmontable viene con apertura de puertas apertura de puertas viene con la apertura de la cajuela chequen ustedes que buen detalle ahí está trae su refacción detallada y la batería la trae en la parte trasera y también trae el número de serie uff que buen número le tocó amigo Erasmo Valencia le acaba acaba de tocarle el número 50 de 900 y tantas piezas chequen nada más ya me ganaron el CUDA dame la C10 dice el amigo Juan Carlos claro que sí amigo Juan Carlos de todos modos le consigo el CUDA llévesela llévesela la C10 mientras y le le consigo el CUDA chequen nada más es un excelente número me parece a mí este es el número 50 esta pieza ahí está en la cajuela el número de serie se lleva usted un muy buen número amigo Erasmo Valencia y se lo merece porque es usted un muy buen cliente y siempre se lleva excelentes piezas bueno todos se merecen algo bueno verdad pero ahí está qué chulada de pieza y qué chulada de número amigo Erasmo Valencia muchísimas felicidades se rifó ahora vámonos con la última pieza de esta marca ACME Juan Carlos y el Barracuda para el amigo Erasmo Valencia por ahí tenemos las fotos a detalle del Barracuda las vamos a estar subiendo por si alguien más lo quiere aún hay chance de conseguir piezas sale ahora sí vámonos con todos los vehículos tienen nombres este es The Ambil que es un preciso Chevrolet Chevelle del año 1965 de la marca ACME y pues esta pieza vamos a ver es aún más limitada me gustó muchísimo este coche es está bien padre me gusta el color así en gris oxford con los rines cromados y el centro en negro dame ese Chabel dice el amigo Juan Carlos Maya antes de que se lo gane en suyo el Chabel amigo este Juan Carlos Maya muchísimas gracias por su compra este es una pieza más limitada aún únicamente 384 piezas a nivel mundial y pues bueno si me permite el amigo Juan Carlos Maya si gustan los destapamos para mostrarlo si no pues ya pasamos a los artículos 164 ahorita depende que nos comente si no ya si lo dejamos en su cajita vámonos con los artículos 164 ok amigos ya acabamos 118 vámonos con los 164 los pedimos nos echen la mano ojalá y nos puedan apoyar dice si ábrelo perfecto este vamos a abrirlo para que lo veamos todos y gracias por compartir al amigo Juan Carlos por compartirnos su pieza y permitirnos abrirla para que los demás la vean ahí les va vamos a ver esta chulada de pieza que les digo a mí esta me encantó un buen me gustó mucho toda la línea o en este ni siquiera es este pro street pero está bastante bonita por la cuestión de los rines pro touring es el estilo a lo que me refería pro touring este es el estilo que manejan estos coches por ejemplo algunos tren swaps ya tren motores modernos este suspensión moderna y este en coches clásicos este es el estilo que manejan estas piezas y esa línea pro street está bastante bastante buena ahorita se los muestro porque esta línea aún más este pro touring ahí les voy ahí les voy aguanten las carnitas ahí les va chequen nada más que preciosa preciosa pieza y ahí está este no viene atornillado cheque nada más que pintura la pintura pues a lo mejor no se aprecia en el video pero el acabado de la pintura está bastante bastante padre y y y vehículos acme siempre son muy pesados te hace sentir que estás comprando calidad cheque nada más que belleza ahí está apertura de puertas cofre cajuela el motor y los interiores pues vienen totalmente detallados los interiores vienen alfombrados y vienen en dos tonos chequen ustedes ahí los tapetitos si los pueden alcanzar a apreciar alfombra gris y los tapetes en el tono de los asientos cinturones de seguridad en tela cinturones de seguridad en tela ahí está los las llantas pues son progresivos más ancho atrás y más delgado enfrente ahí está están atorados están empalmados los asientos no se puede hacer para atrás tengo miedo de moverlos ahí está ahora vamos a abrir el cofre chequen nada más que preciosura de motor 502 motor 502 chequen que belleza que nivel de detalle que acabado la C10 ya se vendió amigo Mariano Sánchez pero se los puedo conseguir así es el color está precioso si se ve padre en el video en vivo les aseguro que está mucho mejor eso este me gusta que bueno no me gusta más bien que no se aprecien el video porque los acabados y los colores en vivo son otra cosa chequen ustedes que preciosa pieza muchas felicidades al amigo vamos a checar que número le tocó este trae su tanque de nitro aquí en la parte trasera su cajuela viene alfombrada también hoy y la antena viene acá en la cajita viene pegada no crean no crean que no la trae aquí está la antenita para colocarla en su lugar una vez que lo van a exhibir aquí para colocar la antena y vamos a ver el número de serie donde lo trae aquí está este es el número 146 número 146 de 300 que 384 piezas muy buena muy buena muy buena pieza muy hermosa cheque nada más el nivel de detalle acá abajo la flecha línea de frenos aquí podemos observar toda la línea de frenos escapes silenciadores cheque nada más hasta el el este el filtro de aceite lo trae detallado marcha este es este es como un filtro de gasolina me parece dirección móvil chulada de pieza muchísimas felicidades al amigo juan carlos esta pieza esta increíble se las recomiendo me parece que aún puedo conseguir este espero que si yo si si ojalá pudiera quedarme con una de estas están muy padres muy padres toda la marca acme la verdad enamora el por ahí tuve un galaxy o que era oldsmobile de de gulf que estuvo puf padrísimo se nos vendió bastante bien también quisiera haberme quedado con uno pero bueno el hambre me gana a a walex camacho saludos amigo saludos muchísimas gracias por seguir nuestra transmisión mariano sánchez mándenos un whatsapp porfa si gusta le conseguimos c10 todavía ni siquiera tengo colección amigo así empezó este vicio un día vendí mi colección y pues bueno desde ahí ya empezamos a vender autos de escala si coleccionaba yo vehículos de escala 124 de la marca yada toys ya yo creo en el 2005 tenía algunas piezas que tuve durante mucho tiempo y pues que llevamos como 6 años vendiendo autos de escala que las tuve y pues la necesidad me hizo venderlas y empezamos a comprar más y a comprar más y pues bueno gracias a dios este negocio se dio así así de de una colección afortunadamente o desafortunadamente y pues bueno ya no yo no tengo colección en sí vámonos con piezas 164 verdad es todo lo que quedó ok vámonos con 132 toyota gr supra de la película número 9 de rápidos y furiosos este este supra viene con la carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas interiores detallados el costo de la pieza es de 190 pesitos 190 pesitos ahora vámonos con otra 132 un precioso la máquina del tiempo un precioso de lorean en escala 132 de la marca jedatois todas las piezas vienen con la carrocería de metal llantas de goma y cuentan con apertura de puertas el costo de estas piezas es de 195 pesitos son unas muy buenas piezas para iniciar la colección o en de ese supra no hay en 1.24 si pero no tenemos supra supra naranja no tengo pero se lo consigo amigo erasmo valencia se lo consigo de hecho se vendió el otro el charger nuevo verdad también ok también salió el nuevo charger también se nos está vendiendo pero se lo puedo conseguir amigo erasmo valencia le consigo el supra si gusta el charger de la nueva película con los rines dorados ese también se lo podemos conseguir este entonces les digo estas piezas están recomendables para iniciar la colección o hasta para motivar a los chavitos a a ir inculcándolos en este hermoso vicio bastante accesible 195 pesitos vienen aguantadoras hasta pueden jugarlos carrocería de metal llantas de goma apertura de puertas interiores detallados y pues ahí está 195 pesitos el supra y la y el el este el el supra y la máquina del tiempo y ahora vámonos con esta preciosa pieza cheque nada más este de hecho le regalé una a mi hija me pidió me pidió esta le gustó la máquina del misterio es de scooby-doo viene en escala 1.32 es de la marca yada toys y pues viene con la carrocería totalmente de metal llantas de goma interiores detallados costo de la pieza 195 pesitos los dos de fast and furious en en 1.32 cuestan 195 pesitos amigo en 1.24 están en 480 este juan a llora este ok amigo erasmo valencia le consigo las piezas ahora si vámonos con la escala 1.64 vamos a empezar con esta hermosa pieza son piezas de muy buen nivel de detalle es la marca tarmac que me costó trabajo conseguir son buenas piezas vienen bien detalladas este cheque nada más esta chulada es un bmw m6 gt3 en escala 1.64 de la marca tarmac works chequen nada más que buen nivel de detalle tienen estas piezas que gráficos y que buenos acabados buenos cortes paros chequen nada más que chula de pieza en escala 1.64 de la marca tarmac vehículo con carrocería de metal este no es de resina es de metal tiene llantas de goma tiene los interiores muy bien detallados y todos los acabados bastante bastante bien cheque nada más que belleza los espejos retrovisores tomas de aire faros calaveras su antenita ahí está que buena pieza es en escala 1.64 de la marca tarmac works este vehículo ahí está viene con su acrílico y su cajita y el costo de la pieza es de 500 este en cuanto quedaba 530 530 me parece ok sale vamonos con la última pieza de esta colección de combi me llega la combisita me queda únicamente esta última pieza al momento van dos diferentes la combi clásica la T1 y esta es la T2 si no así es la T2 la segunda generación cambia el frente y es como las combis que había antes en México para el transporte público esta pues viene con los racks de Coca-Cola modelo bastante curioso ahí está bastante bastante curioso viene con sus racks de Coca-Cola en la parte superior viene con las llantas de goma carrocería de metal interiores detallados y el costo de la pieza es de 675 pesitos por ahí ya les mostré un video de esta pieza que su empaque o su caja viene como una pieza de Lego o un Megablock más bien y se pueden empalmar con la otra pieza que salió espero que salgan más modelos no sé cuántos modelos más vayan a salir al momento van las dos combis la clásica y esta y pues les digo se van encajando los acrílicos uno sobre otro pum 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 va a quedar una torre bastante padre estas piezas y en la parte trasera esta no no se desmonta el acrílico viene con una puertita para que puedas sacar tu pieza y disfrutarla y la vuelves a guardar en su acrílico totalmente sellado para que no se te empolve ni se te ensucie estas piezas las recomiendo van a ser van a ser muy pocas supongo y son este limitadonas limitadonas costo 675 pesitos ahora vámonos con maquinaria si mostré el rodillo no mostré el rodillo tenemos maquinaria escala de la marca esta se llama diecas masters es maquinaria escala 164 de cat la maquinaria pues viene bastante bien elaborada se la recomiendo esta viene con la carro vienen con todo de metal carrocería de metal vienen con este vienen articuladas vienen funcionales los rodillos giran la dirección funciona interiores vienen detallados y vienen metálicas el costo de esta pieza es de 375 pesitos bienvenido amigo rafa agudo gracias por seguir nuestra transmisión ojalá y nos pueda apoyar compartiendo nuestro video y ahora vámonos con un cargador un super cargador wheel loader en escala 164 igual de la marca diecas masters estas maquinaria les repito vienen con un excelente nivel de detalle totalmente metálicas totalmente articuladas y funcionales interiores detallados muy buenas piezas esta por ejemplo cuesta 525 pesitos 525 pesitos le vale 525 pesitos le cuesta y nos quedan por aquí algunas máquinas estas cuestan 600 pesitos son de la marca ERTL y ya tienen algunos ayeres que salieron aquí está este articulado en escala 164 de la marca ERTL pero estas son John Deere esta maquinaria es John Deere aquí está este es un D6 en escala 164 de la marca ERTL ah no este es CAT de hecho bueno es marca ERTL y la maquinaria es CAT el costo tenías me va a llegar apenas amigo Erasmo Valencia está bastante buena se la recomiendo la base viene giratoria y puede colocar dos autos más en la parte superior en escala 118 ya si usted mete otras escalas pues le caben más pero obviamente yo la ocuparía para vehículos 118 luce bastante bien son tres pisos y en la parte inferior viene la base giratoria y luces de LED luces en LED o sea es una pecera preciosa para exhibir sus piezas favoritas tres piezas ya si usted pues compra más pues obviamente puede exhibir más piezas está bastante buena esa que viene precio del dieta de Jesse 480 pesitos amigo Cuau en Sastiga Cuau en Sastiga una excavadora excavadora de la marca John Deere en escala 164 marca RTL costo 600 pesitos la base en cuanto va a quedar este Sandra 2550 2550 la el exhibidor amigo ya que llegue la verdad se lo muestro me parece ya alguna vez nos había llegado no sé si todavía tenga yo el video pero bueno ya que llegue si no se las muestro a detalle muy muy buena pieza vale bastante la pena un otro cargador en escala 164 de la marca ERTL de la línea John Deere costo de la pieza 600 pesitos una edición de 60 aniversario pues les digo estas ya son viejas por ejemplo es de 1945 a 2005 entonces más o menos estas piezas ya tienen unos 16 años le consigo dos claro que si amigo Erasmo Valencia con muchísimo gusto le consigo dos exhibidores anótenle dos exhibidores al amigo Erasmo Valencia por favor y pues bueno con esto ahora si nos vamos con otras piezas 164 que nos quedaron este es un Ford Mustang GT pero la edición Chrome esta es la edición Chrome del Bullitt Ford Mustang GT ah no ahorita las muestro Ford Mustang GT del año 1968 en escala 164 de la marca Greenlight el vehículo pues viene con la carrocería de metal llantas de goma interiores detallados apertura de cofre motor interiores detallados es de la es de la línea Chrome Edition ahí está si alcanzan a ver la la pintura o el color de la carrocería es como un entintado sobre cromo nada más en estas piezas las edición Chrome el costo de la pieza es de 240 pesitos si tenemos trailers amigo Chukinkiran saludos hasta Catemaco Veracruz y este si tenemos trailers en escala 132 mándenos un whatsapp y nosotros con muchísimo gusto le mandamos catálogo ahorita al final de la transmisión le doy una vueltecita a todas las otras cosas que tenemos de volada para que chequen ya si quieren pedir algo pues nos mandan un whatsapp vámonos con esta Chevy Cheyenne del año 1973 en escala 1.64 de la marca Johnny Lightning vehículo con carrocería de metal llantas de goma motor e interiores detallados costo de la pieza 210 pesitos 210 pesitos le vale 210 pesitos le cuesta vámonos con esta serie o este set de piezas son dos piezas un Pontiac GTO Royal Bobcat del año 1969 que está chulo y un Pontiac GTO del año 1966 en escala 1.64 de la marca Johnny Lightning mía la cat en segundo que mostraste ok mi amigo Mariano Sánchez yo quiero al Toretto y al Brian ok amigo Adam Herrera mándanos un whatsapp porfa para confirmar tus piezas mándanos un whatsapp por favor nos confirmas tus piezas Pontiac GTO escala 1.64 de la marca Johnny Lightning vehículos con carrocería de metal llantas de goma cuentan con apertura de cofre motor e interiores detallados el costo de este set de dos piezas es de 360 pesitos 360 pesitos vámonos con las maquinitas que nos quedaron maquinitas esta sigue siendo maquinaria de la marca este Diecas masters es nada más y nada menos que un volteo en escala 1.64 y viene con la carrocería de metal llantas de goma y con su caja funcional la olla ¿cómo se llama? eso funcional viene funcional amigos el costo el costo de esta pieza es de 600 pesitos ahí están nuestros números amigos están en los comentarios es el teléfono 772 141 1046 o 772 169 6067 ahí nos pueden mandar un whatsapp y nosotros con gusto les escribimos les mandamos catálogo etcétera etcétera cat ct 660 en escala 1.64 de la marca diecas masters la pieza viene con la carrocería totalmente de metal llantas de goma la olla viene gira la olla el costo de la pieza es de 600 pesitos ahí está costo 600 pesitos excelentes piezas para su colección y nos quedó este no lo pedió el lazarito el nano nos quedó un set de nanos de jurassic world en escala uno bueno no es escala son como los micromachines chequen es una for explorer del año 1992 un jeep wrangler del año 1992 y un helicóptero el costo de este set es de 210 pesitos para todos los fanáticos de mustang tenemos esta pieza un mustang cobra del año 1993 en escala 1.64 de la marca maisto que viene con su remolque el costo de la pieza es de 270 pesitos 270 pesitos y el último set que tenemos es de un camaro es una c30 del año 1967 y viene con un chevrolet camaro del año 1969 suyo el mustang amigo este carlos juan carlos maya gracias por su compra se lo agregamos a su pedido vámonos con el set de la chevrolet c30 del año 1967 y viene con un chevrolet camaro del año 1969 este vehículo ambos vehículos vienen con la carrocería de metal llantas de goma apertura de cofre el motor y los interiores vienen detallados el costo de la pieza es de 330 pesitos para el amigo este juan carlos maya también y vámonos con la última pieza le mandamos catálogo por si quieren agregar algo más chequen este precioso set el último que me queda es un chevrolet c60 del año 1968 en escala 164 de la marca m2 machines y viene con una preciosa chevrolet silverado del año 1978 en escala 164 chequen nada más que chulada la pieza pues viene con apertura de cofre me parece viene con el motor y los interiores detallados y los gráficos de moon ice es una edición limitada a 4400 piezas no son tan poquitas pero la verdad está bastante preciosa chequen los rines de la c10 la configuración de colores y los gráficos están bastante bonitos el costo de este set es de 540 pesitos el día de hoy al que lo quiera que se lo lleve por 450 pesitos última pieza disponible ya para que se vaya excelente precio 450 pesitos ya se vendió se fue la oferta lo siento era este era el momento se fue listo ah me falta el exhibidor chequen nada más que chulada de exhibidor nos llegó amigos ay ay mis rodillas ya me truenan chequen este exhibidor lo voy a poner por acá en la luz para que lo vean mejor este exhibidor de hot wheels con este van 3 ya serían 3 piezas de hot wheels que nos que sacan exhibidores de acrílico con para 50 piezas escala 1.64 la verdad está bastante bien elaborado viene con sus puertas tres puertitas son dos puertitas de acrílico para que no se ensucien sus vehículos y cada set ha traído un coche exclusivo en este caso trae el mercedes benz chequen este pues obviamente únicamente va a salir con estos con estos exhibidores es un es un mercedes ben 190 e 2.5 que viene en color negro mate y negro brillante unos detalles bastante raros me gustaría me gustaría verlo de fuera este pero se ve que está bastante padre entonces la pieza es exclusiva de este set van tres sets con este les repito y yo creo que valen bastante la pena para exhibir sus piezas el costo es de dos mil que dos mil veinticinco pesos y más o menos así es como viene trae el logotipo de hot wheels en la parte del fondo trae sus dos hoyitos para que lo pongan en las pijitas y les digo viene con las ventanitas o las puertitas de acrílico la pieza exclusiva que aquí se pueden apreciar mejor los colores y así más o menos es como luciría en una pared ahí está listo listo amigos ahora sí con esto acabamos acabamos la 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 mercancía que nos acaba de llegar y pues ya saben para todos los amigos que es la primera vez que nos ven ojalá nos puedan apoyar compartiendo antes de que se acabe el video échenle una compartidita ahí en sus grupos que tengan de facebook no importa de que sean este ventas escalas chismes lo que sea no importa nada más compártanos se los vamos a agradecer muchísimo y pues ya saben nosotros nos ubicamos en Actopan Hidalgo y realizamos envíos a cualquier parte de la república mexicana si son de aquí cerca pueden mandarnos un whatsapp le mandamos la ubicación para que nos vengan a visitar y si no pues ya saben que realizamos envíos a cualquier parte de la república mexicana contamos con más artículos esto que ya teníamos en stock este o algunas piezas este la serie de rápidos y furiosos este Lamborghini performante que está precioso no sabemos que vamos a hacer con él lo vamos a rifar se me hace o lo bueno lo vamos a pasar a venta si no se vende lo rifamos soy yo el exhibidor de Hot Wheels amigo Oscar Omerosca y pues ahí está para todos los amigos que es la primera vez que nos ven pueden mandarnos un whatsapp y nosotros con gusto les enviamos catálogo de todo nuestro stock disponible cualquier cosa mándenos un whats y por ahí es más fácil para nosotros atenderlos ojalá nos puedan apoyar compartiéndonos nuestro video dándole like antes de que se vayan y nos vemos en la próxima transmisión amigos muchísimas gracias a todos que tengan un excelente excelente fin de semana y el día martes yo creo que nos llega otro poquito de mercancía no creo que sea mucha pero bueno este pero pero nos llega mercancía ahí estaremos haciendo otro video para todos ustedes mientras pues estaremos subiendo fotos a detalle de lo que nos quedó también si pueden nos apoyen dándole like y compartiendo a nuestras publicaciones ahora si nos vemos en la próxima ya en la rifa del nambo ese es como era con calma con calma ok amigos por ahí estuvimos haciendo una dinámica de este lamborghini para que se lo ganaran este la dinámica era que tenían que etiquetar a sus cuates este seguirnos en instagram y en youtube y este íbamos a escoger un comentario al azar con una aplicación ahorita lo vamos a hacer vamos a hacerlo y vamos a ver quien se queda con el lamborghini este bueno después de hacerlo vamos a revisar que hayan hecho los pasos que si nos sigan en instagram que si nos sigan en youtube y que le hayan dado like a la publicación y la hayan compartido en su perfil y etiquetado a sus cuates eran 5 o 3 cuates ya no me acuerdo a ver aquí lo vamos a hacer de una vez que no se ve la contraseña no tengo instagram si aparte la dinámica ya pasó ahí vamos ahí vamos aguanten no se preocupen mientras les muestro otras cosillas de lo que tenemos estamos abriendo la aplicación que es para escoger sus comentarios al azar pero está medio lento en internet así que ah del que me preguntaban que tenía de autoart nada más tengo este viper ahorita por el momento para envío inmediato disponible el viper para pueden checar la página de autoart y chequen los vehículos que hay casi la mayoría los podemos conseguir si alguien colecciona autoart jace los pasos dice el amigo aaron avila pues ojalá que gane porque usted está muy al pendiente y es el que está aquí viéndonos en este momento que no encuentras la publicación ok 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 permítanos tantito vallas técnicas ya saben es lo malo de transmitir en vivo que camioneta es la amarilla camioneta amarilla ah ya esta no es amarilla es naranjita y es una caddy amigo gas estacionario de muaya costo mil quinientos noventa pesitos y acá tenemos más piezas acme el mustang que estamos rifando el mustang amigos si quieren un boleto todavía nos quedan boletos para esta rifa es una edición limitada esta únicamente son seiscientas cincuenta piezas este mustang porsche de la marca acme como los vehículos que les acabo de mostrar anteriormente pero una versión oxidada abandonada este estamos haciendo la rifa el costo del boletito es de cien pesos todavía tenemos boletos disponibles si quieren un boleto para la rifa mándenos un watts sale el camaro todavía mario cual camaro amigo jesús tomás sánchez rodríguez cual 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 camarón cual camarón ya merito lo logramos no se preocupen aguanten aguanten salín s7 no amigo adán te quedamos mal tenemos por acá algunos autos uno veinticuatro extra rines y herramienta nos quedan nos queda force 79 y nueve a los trailers a los trailers si cierto el amigo joshitel que nos está preguntando por trailers aquí tenemos algunas piezas peterville kingward y más vehículos tenemos 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 en escala 132 ahí está ya no amigo jesús tomás de hecho estoy consiguiendo el camión de tierra cuánto el de camión de tierra este w900 están en 750 amigo 750 pesitos sólo este está en 820 y todos los demás me parece que están en 750 ya quedó ok vámonos pues vamos a ver quién se va a llevar la esa es la publicación esa es la publicación ok hay 49 comentarios hubo 49 participantes y vamos a darle cargar comentarios cargando los 49 comentarios ahí están todos ok ahí están todos los comentarios un solo ganador no va a haber un segundo ok un único ganador no más en 5 empieza ok cuenta regresiva si sale vamos a darle está cargando no está trabado sale dale quién es li li loya la ganadora ok vamos a checar su comentario vamos a sacarle captura de pantalla exactamente que hayan cumplido todos los pasos que nos sigan en instagram youtube bueno ya todo lo que habíamos dicho felicidades a la amiga li loya si nos está viendo pues felicidades y falta checar que si haya hecho sus pasos si no los hizo pues haremos otro sorteo y hasta que tengamos un ganador que cumpla con todos los procedimientos sale amigos muchísimas gracias ahora si de adeveras ya nos vamos nos vemos en la próxima transmisión porque salimos a las 7 y ya son 7 y media muchísimas gracias a todos que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima